Con la dirección del reconocido técnico nacional Marvin Solano, en el Polideportivo de Río Claro opera una academia de fútbol para niños y jóvenes desde los 5 años. Dirigida a muchachos, niños y niñas a partir de los 5 años y hasta los 17, divididos por grupos de acuerdo a las edades y a las capacidades, es enseñanza del fútbol, pero también a la vez es desarrollando valores como la disciplina, la solidaridad. Con las técnicas más modernas se brinda el mejor entrenamiento para el desarrollo futbolístico de niños y niñas de la zona. La utilización de metodologías muy modernas, utilizadas en Europa, en los grandes países sudamericanos, para que los niños de la región y niñas mejoren sus habilidades y sus despesas futbolísticas. Hasta visorías por parte de la Federación Costarricense de Fútbol se realizan en este sector de la región brunca. Tendremos unas visorías de la Federación Costarricense de Fútbol con el director nacional de Selecciones Menores, el señor Popeye Herrera, y sobre esas dos posibilidades, que si hay un niño con talento, nosotros lo preparamos mejor. Desde los 5 años y hasta los 17, todos los sábados, hombres y mujeres de Río Claro y lugares cercanos se ven beneficiados con esta academia de fútbol. Fútbol ¡Gracias!